El día que Randy Johnson fusiló una paloma con una recta, algo nunca antes visto. Randy Johnson es el pitcher zurdo más exitoso de la historia de las grandes ligas del béisbol de la MLB. Randy Johnson, salón de la fama, fue figura de varios equipos, pero Johnson es muy recordado porque escenificó una de las escenas más famosas en el béisbol cuando golpeó y fusiló a una paloma durante un lanzamiento de recta, algo que sorprendió a todos y al mundo entero, dejando a todos desconcertados. ¡Comenzamos! A Randy Johnson, muchos aficionados del béisbol, lo recuerdan y no dejarán de hacerlo porque fue el protagonista de uno de esos capítulos oscuros y quizás imborrables en la historia del béisbol moderno. Todo esto sucedió el 24 de marzo del 2001 durante un peleado juego de Spring Training entre los cascabeles de Arizona ante los gigantes de San Francisco y Randy Johnson salió a lanzar por Arizona. En la tercera entrada tomaría turno el derecho Calvin Murray, con Randy Johnson en el montículo. Allí, Johnson soltó un misil, como de costumbre, y en el preciso momento en que la pelota iba llegando al home plate, una paloma se atravesaba entre el home y el montículo. Tras la acción, justamente la pelota desbarató a la pobre paloma y le arrebató la vida, y hubo una explosión de plumas, como si fuese un volcán en erupción. ¡Una locura total! Así de insólito, como se cuenta, fue ese momento. Johnson lucía muy desconcertado, al igual que sus compañeros, rivales, los aficionados y el mismo Calvin Murray. Llegaron totalmente sorprendidos de ver el accidente y no saber con acierto el rumbo de la pelota. Algo totalmente increíble. Parecía que el problema no pasaría a mayores, pero lo increíble fue que sociedades protectoras de animales se fueron en contra del lanzador de los Diamondbacks. Al principio parecía una broma, pero no lo era. Randy Johnson fue perseguido durante toda la temporada por activistas que se presentaban en los juegos, con pancartas en las que lo acusaban de asesino de ave. ¿Tú qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Albert Sport. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo. A Juan José Álvarez, Yariel Peña, Carlos Emanuel, Soy Yadiel, Carlos Yaciel Kaun Heredia, Moisés Veras, Insano RCG. Y Z, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No hay más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.